Vengo aquí si quiero llorar Vengo aquí si quiero gritar Si no quiero estar Vivirte y volar Vengo aquí si quiero llorar Vengo aquí si quiero gritar Si no quiero estar Morirme y volar No quiero ser yo mismo en mi propio reflejo Si me miro a mis ojos me encuentro perplejo Dios mío alguien ayúdeme No estoy viviendo mírame Si ya lo sé Porque vuelvo y me caigo Si lo he encontrado todo Porque estoy buscando algo Y no sé dónde está Basta Vengo aquí si quiero llorar Vengo aquí si quiero gritar Si no quiero estar Vivirte y volar Vengo aquí pues quiero olvidarte Pero tú y yo nunca estamos aparte No quiero buscarte más como ignorarte Tengo la excusa de que inspiras mi arte Y que elevas mis energías Y canto melodía Pero la realidad que no recuerdo la alegría Moría donde vivía Por la excusa de vivir por si mañana me moría Vengo aquí si quiero llorar Vengo aquí si quiero gritar Si no quiero estar Vivirte y volar Vengo aquí si quiero llorar Vengo aquí si quiero gritar Si no quiero estar Morirme y volar En ti gasto todos mis pensamientos Casi ni me siento Muerto por dentro No soy dueño de mis actos Ni mis sentimientos Oh 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 Gracias por ver el video